Hola, ¿cuál es tu nombre? Gonzalo, soy Gonzalo Andrés y esta es mi primera experiencia para tirarme en este lugar. Eso es, ya po Gonzalo, que bueno que tenemos acá, así que a disfrutar. Vamos con todo, no más. Eso es. Sí, hay que darle. Si lo pensáis más, más difícil, tenéis que ir de una no más. Ya, vamos. ¡Tres, dos, uno, salta, vamos! ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te fue? Muy bien. No, de otro mundo, de verdad. Muy buena, la recomiendo, la voy a repetir, sí. Y no, de otra más enlace, de mucha más valentía. Esa es, vale, gracias, venía a Mundo Ínamo. No, no, muchas gracias.